Para ganar el premio, ¿a quién se lo dedicas? A mi mamá Chaparita, si de la charla te echa que se le doy a mi amor, chémate toda la mano en la casa Chaparita, si tú llegas a ganar, ¿a quién le dedicas el premio? A mi papá No, hija, no, no, hija, no te lo gastas Para ganar el premio, si te lo quieres, ¿a quién se lo dedicas? ¿A quién? A el baile azul Y a de aquí Aplausos 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 Ya viste la respuesta, ¿verdad? Y ya se lo dedicas Ahí Aplausos 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 ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Quieres verlo otra vez? La niña no lo veo. Un billete normal, ¿sí? Lo voy a poner aquí. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¡Adiós! Compra la fuma que te enseñes. ¡Es magia! ¡Es magia, Regina! ¡Es magia! ¡Es magia! ¡Es magia! Yo te la di, yo te la di así para que la revises su año. ¿Y tú la revisas su año? ¿Sí? 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 Yo traigo este. Por eso es el billete. Así. Cuando yo pongo así. Así ponte. ¿Sí? Ya nada más te aguanto yo. A la hora de zaparla. ¡No! 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 ¿En medio? importa qué haces ella. ¡Ahí está! P DevOps. ¡En medio! Perfecto. Hola, buenas, ¿cómo están? Su amigo es el mago Lenny Desde Monterrey, Nuevo León Un placer para nosotros estar aquí en San Juan de los Lagos Gracias con la invitación A los organizadores y gracias a todo el público A todo el pueblo que nos ha dado la bienvenida Nosotros nos dedicamos a la fabricación de magia A hacer jueguitos de magia para que ustedes se diviertan Que puedan pasar un rato agradable Y ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos, como les digo, la magia, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se viene y tenemos Este es el que nomás hacemos una con tres Ahí está ¿Cuánto puede cariño? Gracias, muy amables Comprisos al redor, mago Lenny, Monterrey, Nuevo León